Mi vida siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda, la que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda, la que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Si me aclaras lo de aquí a tarde, nuestro amor va a continuar Gracias por ver el video